TVSuesca presenta Amigos televidentes, otra vez estamos de visita en sus casas Claro, estamos en sus televisores, frente a ustedes, en donde ustedes están viéndonos, en su casa Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y muy necesario en el municipio El tema del reciclaje ¿Cómo vamos a hacer para manejar tanta basura que está saliendo? ¿Qué dividimos? ¿Qué es basura? ¿Qué no es basura? El profesor Avellaneda ha hecho una cosa muy interesante ya en el Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada Y tenemos dos invitadas acá que hacen parte de la corporación COFES Que ellos están haciendo, ahora nos van a decir qué es lo que están haciendo Y ustedes se van a dar cuenta de que se está trabajando en ello Ellas son Diana Barriga y Rosemary Montaño ¿Te parece Raúl si empezamos con el tema, con lo que has hecho en el Gonzalo Jiménez de Quesada? Bueno, claro que sí, queridos televidentes, muy buen día Estamos acá precisamente en el programa que les prometimos la vez pasada Vamos a trabajar sobre el cuidado del medio ambiente porque es que es muy importante Tenemos muchísimos problemas con el medio ambiente Camilo, Diana y Rosemary, pues bienvenidas Y yo creo que ustedes vieron en estos días la problemática grave que está ocurriendo en el Casanare Y algunas otras partes de Colombia Obviamente, y eso que sabemos que es un país que tenemos bastante agua Imaginen, los animalitos están muriendo por falta de agua Y eso es simple y llanamente por la acción que estamos teniendo nosotros, los seres humanos Nefasta en contra del medio ambiente Entonces, les prometimos que hoy íbamos a hablar del medio ambiente Y aquí están precisamente ellas también para que nos colaboren con esa parte A partir del colegio, pues ahorita vamos a tener un video En donde vamos a reconocer el proyecto que están haciendo los chicos Se llama Marex, es un manejo adecuado de residuos sólidos Y pues en el video ellos les van a describir cómo es que estamos funcionando Nos encontramos en la institución de educativa departamental con Carlos Jiménez de Quesada Para presentarles el proyecto Marex, que significa manejo adecuado de residuos sólidos Hoy nos acompañan algunos representantes de este proyecto Saraño Rodríguez Paula Pelillo Y de Puntino Angie Gómez Y Wilmar Menz Y Ben Rodríguez Y con la asesoría del docente Raúl Avellaneda Bueno, el proyecto Marex, el objetivo principal es precisamente inculcar en la ciudadanía Y especialmente en los estudiantes de Gonzalo Jiménez de Quesada Un manejo que sea amigable con la naturaleza Que hay muchos materiales que se están yendo a la basura y que los podemos recuperar Entonces más adelante los estudiantes les van a explicar cómo se hace este proceso Y los invitamos a todos ustedes a que cuidemos el medio ambiente Y que nos preocupemos por mejorar nuestra conciencia a favor del medio ambiente Estos son algunos de los materiales que recibimos La cartulina, el cartón paja y el cartón Para facilitarle a los estudiantes el manejo de las cajas Les enseñamos el siguiente proceso Desdoblar la caja de la siguiente manera Y así para facilitar su uso en la sala de acopio También recibimos envases de botellas de cualquier tamaño De alimentos, de aseo Y a las botellas de gaseosa se les hace el siguiente procedimiento Se les quita la tapa Se aplastan y vuelve y se les coloca la tapa Y se llevan al sitio de acopio Acá también recibimos latas Las latas de cerveza también son reciclables Recibimos latas de gaseosa o de cerveza Y también recibimos tapas de cerveza Recibimos también latas donde vengan los alimentos Adicional a eso también recibimos Todo lo relacionado con lata que conocemos más como chatarra Adicional a eso recibimos los vidrios De cualquier tamaño y color Y también recibimos hojas blancas o de colores Usadas Cuadernos Revistas Y papel periódico El procedimiento es el siguiente Los estudiantes los días lunes llegan con el material Que ya describimos Lo entregan en el colegio Allí va a ser marcado por las personas Encargadas del proyecto Y se hace el pesaje respectivo Una vez se realiza el pesaje Esta cantidad es registrada en los formatos que llevan los estudiantes del proyecto Mares Y pasa a ser ubicado en la zona de acopio En donde más adelante les mostraremos cómo está organizada esta zona Bueno hemos ingresado a la zona de acopio que tiene el proyecto Mares Está organizado por diferentes cubículos En este momento estamos observando el cubículo donde ubican el cartón Debidamente amarrado En el siguiente cubículo se encuentra el plástico Donde están todas las botellas plásticas que se describieron en el proceso Observamos en el siguiente módulo Los metales Todo lo que son las latas Y diferentes clases de metales que los estudiantes están recibiendo en este proceso Y al siguiente módulo Encontramos todo lo que tiene que ver con los papeles Revistas, cuadernos, etc. Bueno, esperamos que este video haya sido de utilidad para todos ustedes Y que haya quedado claro cómo es el procedimiento Invitamos a toda la comunidad No solamente de Suezcas Sino a todas las personas que estén interesadas en cuidar el medio ambiente Que participen y apoyen estos proyectos que estamos realizando Especialmente en la institución educativa Gonzalo Jiménez de Quesada A todos ustedes, muchísimas gracias Los invitamos a que cuidemos el medio ambiente Únete al cuidado del medio ambiente Únete al cuidado del medio ambiente Únete al cuidado del medio ambiente Entonces Camilo, yo creo que entremos ya en materia Hablamos acá con la señorita de COFES Que pues ella nos va a explicar Primero que todo qué significa COFES Bienvenida Romeri Muy buenas tardes Bueno, muchas gracias por la invitación a Camilo y a Raúl Nosotros venimos de la corporación Construyendo Futuro Empresarial Cuya sigla es COFES Pues para que se me hagas reducido el nombre Y tenga un aprendizaje más profundo de las personas La empresa de nosotros fue creada hace varios años Pues hasta el momento hemos iniciado un proyecto Con todo lo que es el manejo de residuos sólidos dentro del municipio ¿Qué es este proyecto? Muchas personas nos preguntan ¿Pero eso para qué es? ¿Por qué es? ¿Quién se lo inventó? No es un secreto para nadie que a nivel mundial Ustedes ya lo estaban comentando El problema de basuras va en constante crecimiento La palabra reciclar ya lleva mucho tiempo rondando por ahí, por lados Esto no es de hoy Todo el mundo recicla hoy Eso no es simplemente de las personas del común También hay empresas, corporaciones o fundaciones como nosotros Que nos dedicamos a, primero que todo, hacer una socialización con las personas De hecho, ahí inició el proceso con una socialización por los barrios del municipio Perdón, Rosemary, perdón Vamos más despacito Porque es que nos estamos perdiendo la mitad Ella va muy rápido Una carreta que se la sabe Claro que se la sabe Ella vino a lo que vino, Camilo, obviamente Entre otras cosas Y después en producción nos van a ayudar ahí El proyecto Mares del Colegio Gonzalo Mares es Manejo adecuado de residuos sólidos De residuos sólidos Y COFES, que también seguramente en producción va a pasar acá COFES es Corporación Construyendo Futuro Empresarial Ok, bueno Y eso, ¿qué tiene que ver con el asunto del reciclaje? Bueno, pues la empresa como tal tiene un campo de acción Pues muy amplio Pero viendo la problemática de acá del municipio De la crecente contaminación Tanto en las calles En los sitios públicos En la iglesia La gente en las casas no sabe qué hacer con sus materiales Pues decidimos iniciar un proyecto Donde se socializara Y se capacitara a la gente En lo que se debe hacer Con los residuos sólidos La verdad para nosotros Basura se reduciría hasta el momento Sólo a los papeles que salen del baño Porque el resto de todo para nosotros Tiene un fin Bueno, pues en todo lo que es Los residuos como El plástico El papel Bueno, bueno Espérate, espérate ¿Y cómo va eso De la socialización? La gente Ya han hecho programas Han ido con la gente Han ido a las veredas Me parece que una vez fueron agüita De hecho, el año anterior En agosto De junio a agosto del año anterior Los estudiantes del SENA Que estaban estudiando logística Los colaboraron haciendo una socialización Por los barrios acá del municipio Se les entregaba a las personas Un folleto Donde se explicaba Qué se iba a hacer Con el manejo de residuos sólidos Y qué se estaba planteando En el proyecto Sí, Camilo Hace poco estuvimos haciendo Una capacitación En el manejo de residuos sólidos En la vereda Agüita Tu vereda Mi vereda Entre otros casos Tú nos abriste muy bien las puertas Y tuvimos una acogida Muy excelente De todos los vecinos ¿Nos quedó alguna constancia? ¿Tenemos algún video o algo? ¿Tenemos fotos? ¿Fotografías? Fotos, fotografías Ah, ok, bueno Bueno, Camilito Yo pienso que es bien interesante Que la gente Los ciudadanos Pues empiecen a comprender Para qué es que está funcionando La corporación Porque es que Según lo que nos comenta Rosmery Pues es muy amplio La gestión que puede hacer La corporación Pero en este momento Entiendo que están dedicados Únicamente a la parte de reciclaje Entonces ya que Diana Nos acompaña Nos gustaría que Pues nos comentara En dónde está ubicado El sitio de manejo De los residuos Me quitaste la palabra Yo quería saber El sitio de manejo de residuos Bueno Que nos cuente eso ¿En qué parte está ubicado En el municipio La corporación Cofes? Está ubicada en Chitiba Está al frente De la planta de cementos Tequendama Ahí nosotros tenemos Un centro de acopio Pues es Siempre es amplio Ahí estamos manejando Todo lo de residuos Pues por el momento Nos ha ido súper bien Por el momento Vamos a dejarlo ahí Pues porque el campo de acopio No es No es Están empezando Están empezando Pero pues No el centro de acopio Es Súper, súper Amplio No, muy bien Bueno, ya saben Televidentes Mira, hay un centro de acopio Ahí frente a la entrada De cementos Tequendama ¿Allá se puede recibir material? Sí, señor ¿Y qué? Camilo ¿A esa es la pregunta? ¿Qué días? De lunes a viernes Bueno, o sea que Si la gente quiere llevarlos allá Frente a cementos Tequendama Para que le tengamos en cuenta Simplemente van ¿Y en qué horario Están recibiendo los materiales? Pues de 8 a 12 Y de 2 a 5 O a 6 O igualmente también Nos pueden llamar Y nos pueden decir Tenemos cartón Lo que ustedes tengan en sus casas Y nosotros vamos Y los recogemos Bueno, Camilo A mí me parece Que es interesante Que de una vez Le digamos a los televidentes ¿Cuáles son los materiales Que se pueden reciclar? Porque es que No todo es reciclable Hay algo que Definitivamente Pues tristemente Se convierte en basura Y cuál es uno De los objetivos De este programa Precisamente Que se disminuya Los volúmenes De basura Que se está yendo Al relleno sanitario Nosotros conocemos Muy bien los procesos Acá en Suezca Que pasan En la bolqueta Ciertos días Recogiendo la basura Y pues Creo que tengo entendido Que son dos veces A la semana Que se va Esa bolqueta Repleta de basura Hacia el relleno sanitario La idea con esto Es Primero Pues evitar Seguir contaminando En esa forma Tan cruel Que estamos haciendo Y segundo Evitar que Ese material Que puede ser Nuevamente utilizado Pues se vaya Se vaya a la basura A destinarse Ya no sé cuántos Tiempo Para que se Descomponga Entonces ¿Qué materiales Son los que Están recibiendo? Bueno En este momento Se está reciclando Plástico En sus diferentes Presentaciones El PET Que son todas Las botellas De gaseosa De agua Los envases Del aceite Vegetal Pues hubo un momento Que estuvieron en duda Si tenían comercialización Pero si los frasquitos Del aceite No los botan A la basura Son reciclables Nosotros los recogemos Pues en plástico Las bolsitas Del arroz De la pasta Del azúcar Las bolsitas Del pan Un momentico Rosemary Yo traje Algunas cositas Vamos a mirar A ver que nos sirve Bueno Mientras Camelito Va Yo me traje Una talegada De cosas Haciendo Haciendo La demostración De lo que podemos Evitar que se vaya A la basura Esto Esto ¿Qué es? Adivinen ¿Qué es? Donde vienen Los huevos ¿Eso es cartón? Las cubetas De huevos Sí Las cubetas De huevos Son un tipo De cartón Pues en este Siglo de avance Es utilizado Para hacer el Dreybol De los techos También Es reciclable ¿Qué es el Dreybol De los techos? Esas placas Que vienen Como Eternit Sí El Dreybol Antes de que se nos olvide Volvamos a poner allí En producción El teléfono ¿A dónde pueden llamarlos? Ah, sí Claro, porque Los pueden llamar Para recoger cosas En el teléfono 310-278-2995 310-278-2995 ¿Hay aquellos números ¿Números datos? Sí ¿Números datos? ¿Números datos? ¿Números datos?